La peregrinación a San Judas, pues regularmente se hace cada año. Ya van más o menos unos 4 o 5 años que se hace una peregrinación especial de puros matachines. Más que nada es un compromiso, danzarle a los santos que es lo principal. Esta peregrinación es de todos los matachines que hay en la ciudad de Chihuahua. Convivio, comida y convivimos entre nosotros por la unidad de estar todos unidos como danza. La devoción que le tenemos tanto a cada uno de los santos como a la Virgen de Guadalupe. Más que nada nuestra fe, nuestra devoción. Primero que nada el orgullo de mi país. Obviamente pues hay cansancio y a veces nos toca clima con lluvia. Seguir caminando bajo el sol porque pues a veces se pone muy fuerte. Pues yo creo ahora ha sido recientemente, ahora que tuvimos que levantar la, bueno, levantó la danza desde cero. Nuestro esfuerzo, traemos pues lo que es agua, ensayamos pues para venir listos físicamente. Todo el año estamos preparándonos, terminamos una peregrinación y hay que volver a arreglar vestuarios. Se les cayó un carrizo y siempre hay que estar en constante preparación para todos los eventos. ¡Suscríbete al canal!